El tiempo vuela, que hace que en estas calles yo era un niño como cualquiera Ganándome la vida en mil oficios En el barrio ya no hay nadie conocido Nuevas vidas han brotado y pido al cielo Que Dios bendiga el futuro de estos niños Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Tú estás más bella Cualquiera pensaría que no has sufrido Porque las huellas las has cubierto con un perdón y olvido Muchas cosas han pasado en estos años Pero quiero que se enteren mis amigos Que todavía los recuerdo y los extraño Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Es mi corazón el que se inspira Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción, patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Pues en la distancia te añoro cada día Toma esta canción patria querida Escrita con nostalgia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Escrita con nostalgia y con melancolía Escrita con nostalgia y con melancolía